Hola, nuevamente continuamos nuestro curso de contabilidad de costos con esta última unidad, toma de decisiones y punto de equilibrio. Nosotros no podríamos acabar el curso si es que acaso no llegamos a la toma de decisiones sobre este costo. Nos es importante que ustedes sepan diferenciar lo que es relevante de lo que no es relevante. Para ello vamos a aprender cinco pasos que nos van a servir para la toma de decisiones y vamos a poder identificar qué es esto que es importante en el costo y qué no es importante en el costo. Además vamos a utilizar una nueva herramienta que es el punto de equilibrio. Por ello es importante conocer su análisis y el uso que se puede aplicar. Es importante reforzar estas partes y para ello en su campus virtual vamos a dejarles un pequeño video que nos puede servir para entender o mejorar el conocimiento acerca del punto de equilibrio. Finalmente es importante saber que esta herramienta de la contabilidad de costos no nos va a ser útil si finalmente no termine en una decisión. Para ello es importante que nosotros tomemos qué información es relevante en nuestros procesos de costeo. El punto de equilibrio finalmente es una gran herramienta que nos va a servir también a hallar nuevas y mejores decisiones para que la empresa pueda, como les dije al inicio del curso, tener una mejor herramienta y así poder salir adelante y que esta empresa no caiga, sino que se mantenga y crezca con el pasar del tiempo. Gracias. Gracias.